Bienvenido a los vigilantes de la web, investigaciones de impacto. Coronavirus. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección endémica? El brote de coronavirus acaba de ser declarado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una pandemia global. El brote ha dejado hasta el momento más de 100.000 infectados en todo el mundo y más de 4.000 muertes. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios, dijo Tedros Adhanom, director de la OMS. ¿Pero qué es una pandemia y cuál es la diferencia con una epidemia y una infección endémica? ¿Qué es un virus y cómo se propaga? Comencemos por el principio. Un virus es una colección pequeña de proteínas y material genético. Hay muchísimos virus en el mundo. Un ejemplo, y que contagia a muchas personas cada año, es el de la influenza o gripe. En Reino Unido, por ejemplo, puede afectar a alrededor del 10 o 20% de su población cada año. La gripe se propaga cuando la gente estornuda o tose. El virus se transmite entre personas o mediante sustancias infectadas como los mocos. Pero otros virus se pueden propagar mediante contacto directo cuando las personas se abrazan o besan, y hay otros que se transmiten por contacto sexual como es el caso del VI. ¿Epidemia, pandemia o endemia? Rosalind Dego, académica especialista en enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, explicó que las diferencias entre epidemia, pandemia y endemia. La infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años, dice la experta. Un ejemplo podría ser la varicela en muchos países, donde se registran casos todos los años. O la malaria, que en partes de África es una infección endémica. Por otra parte, una epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y, luego, una disminución. Es lo que ocurre en los países donde se registran epidemias de gripe cada año. En otoño e invierno aumentan los casos, se llega a un máximo de infecciones y después disminuye. Por último, la pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Ego recuerda la influenza que comenzó en México en 2009 y que después llegó a todo el mundo, fue una pandemia de gripe. ¿Estamos preparados ante una posible pandemia? La experta recuerda que la mayor movilidad y el número de viajes en aumento que se realizan en todo el planeta son la principal causa de que se pueda desatar una hipotética pandemia. La gente seguirá viajando por todo el mundo y si la infección puede sobrevivir en los lugares a los que llega, entonces tendremos una pandemia, dice. Luego destaca el papel vital que las vacunas realizan a la hora de hacer frente a enfermedades. Las vacunas permiten que nuestros cuerpos vean cómo es un virus o una bacteria antes de conocerlo de verdad. Si nos encontramos con ese virus o esa bacteria, nuestros cuerpos pueden responder de manera rápida y sólida, asegura. Entonces, ¿sabríamos reaccionar ante una nueva pandemia? El mundo está más preparado que nunca. Y los científicos, los países, las agencias de salud pública como la OMS, trabajan en estrecha colaboración para garantizar que estemos lo más preparados posible si hay una nueva pandemia, concluye Ego. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.